Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Buenas noches, mis hermanos, ¿Cómo están? Bendiciones para todos nuevamente acá en los en vivos de todos los días a las ocho y media de la noche, hora PM Colombia. Realmente, pues, a mí estos espacios me gustan mucho porque me conecto de otra forma con la audiencia, ¿OK? Es una forma dinámica, es en vivo obviamente, las personas pueden comentar, pueden preguntar, los puedo saludar, ¿OK? Antes de presentarles al invitado especial que tenemos la noche de hoy, me gustaría, pues, las personas que ya se están conectando, que escriban en el chat si se escucha todo perfecto, ¿OK? Así que, si quieren, pueden escribir, por favor, en el chat, de qué lugar se están conectando, si se escucha perfecto el audio, si se ve todo bien, ¿OK? Vamos a ver si alguien rompe el hielo y escribe si todo se está escuchando bien. Bueno, me imagino que sí, porque todo lo conectamos, todo lo probamos, esperemos que, pues, las personas que se vayan conectando, vayan escribiendo de qué lugar se están conectando, de qué ciudad, y ahora sí, les voy a presentar el invitado especial que tenemos la noche de hoy, de hecho, pues, estuve con él y con su esposa ya hace cuánto, más o menos, aproximadamente, tuvimos la primera conversación. Sí, creo que hace unos dos años, sería. Más o menos, sí, yo creo que estaba arrancando con, estaba arrancando con el canal, así que pues, directamente desde Costa Rica, acá tenemos a mi hermano, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido. Bienvenido a usted, y espero que estén bien, y todos los que estén en la transmisión, y que nos puedan ver y escuchar, estén muy bien también, primero Dios, que así sea. Amén, amén. Bueno, que hay personas que se conectan de distintos países, y también, pues, hay personas que son de tu país, de Costa Rica, pues, hay personas que comentan, y bueno, como dicen los ticos, pura vida, así que bienvenido, pues, a todos los participantes de la noche de hoy, y la noche de hoy es algo bastante especial, ¿por qué? Porque el hermano que vamos a presentar, y que, pues, ya lo van a conocer a medida que él va contando, pues, su testimonio, que es un hermano que estuvo en iglesias protestantes, ¿ok? Y gracias a los videos del padre Luis Toro, que, pues, muchas personas aquí ven los videos del padre Luis Toro, muchas personas, pues, lo recomiendan, Yamilet Zap, ¿estás en vivo? Por supuesto, Yamilet, estamos acá en vivo, bendiciones y saludos. Muchas personas, pues, y en eso me incluyo, cuando empezamos a formarnos en nuestra fe, por supuesto, pues, que los videos del padre Luis Toro nos sirvieron bastante, ¿ok? Pero antes de hablar de ese momento, ¿ok? De cuando llegaste, o cuando llegó a tus manos, en los videos del padre Luis Toro, me gustaría conocer un poco, o que nos cuentes, ¿verdad? ¿Cómo fue tu vida cristiana, ok? Siempre has estado en las iglesias evangélicas, cómo fue tu crianza, cuéntanos un poquito esos inicios tuyos en la fe, y saludos a Ana Becerra, desde California, bendiciones. Bueno, Miguel, y yo creo que mi historia no es muy diferente a la historia de muchos. Yo nací en una familia católica, y mis papás son muy católicos, son practicantes, y este, claro, ellos nos inculcaron, y yo soy el mayor de siete hermanos, ellos nos inculcaron lo mejor que tenían en la fe, pero llega ese punto, más o menos, después de que hice la confirma en que ya está en esa edad de, un poco de rebeldía, que ya no quería ir a misa, que ya no me interesaban las cosas de la iglesia, pues porque ya uno juega de que es un muchachón y que ya se la sabe toda en esta vida. Creo que ya para esa época, ya no volví a ir a misa, porque ya me tenían que obligar, y yo, en mi rebeldía, yo decía, no, yo no tengo por qué ir a misa, porque no quiero, y porque no entendía qué era lo que estaba pasando realmente. Entonces, pues poco a poco me fui alejando, mi tercer muchacho de las cosas de Dios, y así terminé el colegio. Ya una vez terminado el colegio, yo soy de una parte rural de Costa Rica, estoy aproximadamente 200 kilómetros de la capital, y cuando termino el colegio, o, bueno, en otro lugar le llaman secundaria, creo, o algo así, me he trasladado, me he trasladado a San José, a la capital, para seguir estudiando, y entonces, pues estando allá, pues, te imaginarás que las cosas de Dios no pasaban por mi cabeza, no me interesaba, no tenía idea, y era un muchacho simplemente estudiando y disfrutando cuando podía de, pues, de la juventud en ese momento, que salíamos, que íbamos al cine, que íbamos a algún bar, o a una discoteca, lo que fuera, pero, a misa, y pues, en los años que estuve allá. Nada de eso. Nada de eso, nada, nada que tuviera que ver con algún tema religioso. Más bien, comencé a, pues, hacerme ciertas ideas, imagínese, te estoy hablando hace más de, ¿qué? Hace más de 25 años, pero ya yo comencé a tener ideas de, yo decía, ¿por qué la iglesia se tiene que meter con el asunto del matrimonio homosexual? ¿Por qué no dejan a las mujeres que aborten? O sea, ya ese tipo de ideas ya estaban entrando. Guau, y eran ideas que para esa época eran bastantes controversiales. Hoy en día la gente lo ve como normal, pero para esa época era bastante raro, ¿no? Sí, claro. O sea, sonaba el tema, pero no era tan grande como ahora, tan fuerte como ahora. Pero, y a pesar de que era muy poco, ya yo comencé a, a cuestionar esas ideas, a aceptarlas hasta cierto punto, no a militarlas como ahora, ¿verdad? Como, como se hace ahora, pero, este, ya yo estaba bastante convencido de que la iglesia no debería meter, o sea, sin ser católico, practicante, ya estaba opinando de que la iglesia no tenía que por qué meterse en ese tipo de cosas. Y así tras, pasaron, ¿qué? Mientras estuve en San José, unos cinco años más o menos. Con el tiempo logré trasladarme a trabajar y a vivir nuevamente del pueblo donde yo soy. Bueno, gracias a Dios, eso, en ese momento no lo sabía, pero yo creo que Dios tenía un plan muy perfecto para mí, y este, y a pesar de mi rebeldía, pues él me estaba guiando para que todo se hiciera, ¿sí? Volví a llegar a, a mi pueblo de, de nacimiento, y esa era la, la ilusión mía, y aquí es cuando conozco a mi esposa, cuando llego nuevamente a mi pueblo. Mi esposa, y esa va a ser una historia de ella, pues, después, seguramente. Sí, sí, pronto la, pronto la tendremos acá también. Sí, sí, ella, ella, ella se va, ella sí es evangélica de nacimiento, ah, ok. Y creció, y fue educada en una iglesia evangélica, cuando nosotros nos, pero claro, cuando nosotros nos conocimos, yo era católico, lo que ella tenía de evangélica, más o menos, por ahí andábamos los dos, o sea, no, no estábamos practicando, este, sí, sí teníamos afinidad a nuestra fe original, pero no nos sentíamos muy, este, atraídos. Arraigados, sí. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Tanto así que, después de ocho meses, nosotros nos casamos después de ocho meses de conocidos, y lógicamente, antes de, cuando, cuando surgió la idea de casarnos, pues, sí, muy bonito, nos vamos a casar. Ella, en su mentalidad evangélica, ella creía que nos íbamos a casar en la iglesia evangélica, y yo, que me iba a casar en la iglesia católica. O sea, estábamos preparando todo. Estábamos preparando la fiesta, el lugar, el paseo, todo lo teníamos listos, ella pensaba que nos íbamos a casar en la iglesia evangélica, y yo en la católica. Imagínese cómo iba esta, este, cómo comenzaba este matrimonio. Claro. Pues ahí tuvimos una pequeña discusión, porque yo dije que yo, bueno, al final, me hizo caso, y me dijo, no, yo me caso por la iglesia católica, entonces, pero no tenía los sacramentos. Y el único que le reconocieron fue el bautismo, entonces tenía que hacer la primera comunión en la confirma, antes de casarnos, y ya faltaban poquitos meses, entonces nos dieron una catequesis, imagínese la catequesis que nos dieron, pues la señora que nos dio la catequesis no tenía la culpa, la culpa era de nosotros, pero hay una catequesis light, totalmente. Express. Sí, claro. O sea, yo, hasta yo decía, bueno, clase de catequesis, o sea, como dicen aquí, tras de que estaba debiendo, yo estaba cobrándole. Y yo decía, ¿qué clase de catequesis es esto? Pero, pero bueno, eso fue lo que, lo que se salió. Era lo que había. Era lo que había, había que salir de, 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 de la, de la emergencia, porque los muchachos se querían casar, y ya tenían la fecha, ya tenían todo, ya había que hacerles algo, porque si no, no, se iban a casar. Bueno, eh, nos casamos un trece de diciembre, hace diecinueve años, y este, ella dijo que se hacía católica, con tal de, de que nos casáramos, y aquí sí yo tengo que ser totalmente honesto, porque cuando yo me casé con ella, la idea mía del matrimonio era que ella se hiciera católica, para que se encargara de la educación religiosa de los niños cuando viniera, pero yo, el domingo, los sábados y domingos, era para mí, para ir a jugar fútbol, para ver los partidos por la televisión, para ver los de, cualquier deporte que estuviera, a mí me gustan los deportes, cualquiera que estuvieran dando, no importara cuál, siempre y cuando ella se encargara de la educación de los hijos. increíblemente, no sé cómo, ella aguantó como un año, ella iba a misa sola, y este, imagínese, una, una, una mujer evangélica, evangélica, de nacimiento, iba a misa sola, ya teníamos un bebé recién nacido, lo llevaba a misa, y yo me quedaba en la casa, o me iba de fútbol, lo, lo que era, pero, digamos que el plan mío, hasta ese momento, iba funcionando porque eso era lo que yo quería, y se estaba haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Y, a la vuelta de ese año, más o menos, ella dice, dice, pues no, y dice, yo no me casé, y yo no me hice católica con esta idea, usted no me, no me apoyó, yo me devuelvo para la iglesia evangélica. Y se volvió para la iglesia evangélica, con mi hijo, y yo me enojé mucho. Porque, ¿por qué se iba con la iglesia evangélica si nos habíamos casado en la iglesia católica y todo este asunto? Bueno, pues, ahí pasó, pasaron muchísimos años, bastantes años, ya después vino mi otra hija, yo tengo una hija mayor, antes de casarme, que ya vivía con nosotros también, entonces, mi esposa y mis tres hijos se iban para la iglesia evangélica, y yo seguía con mi vida muy tranquila, que era estando en la casa y disfrutando de lo que yo quería. Todo esto hasta que, como yo siempre lo han dicho, yo lo digo, este, no fue que yo encontré a Dios, fue que Dios, que tuvo que venir a la casa a buscarme, porque. Amén. Porque no quería, yo no quería nada con las cosas de Dios. Tampoco tenía ideas, ya para ese momento no tenía ideas tan raras, tampoco, no andaba en cosas raras, nunca anduve en cosas raras, de vicios raros, pero, pero sí, no, 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 no me interesaban las cosas de Dios hasta ese momento. De un momento a otro comienzo a sentir, no sabía por qué, la necesidad de buscar Dios, de buscar, este, yo no sabía en ese momento qué, pero de pronto yo, yo quería congregarme, como dicen los evangélicos mucho. Yo sentía la necesidad de ir a algún grupo, de buscar, de leer, o de leer la Biblia, y lo que yo conocía era la misa, entonces intenté ir un par de veces a misa, y este, pero, no, fue un desastre porque me dormía en misa, yo no, llegaba y la banca, y, y me acuerdo una vez que me desperté, y, y, y todos estaban de pie, y yo no sabía por qué estaban de pie, entonces yo también me levantaba. Era algo terrible. Este, y mi esposa, que para ese tiempo, ya, ya sí estaba muy involucrada en la iglesia donde ella se asistía, me comenzó a invitar, y mis hijos me comenzaron a invitar también, que por qué no iba con ellos, que fuéramos que, a ver si le gustaba, que no le gustaba, y, pues, y yo, pues, para probar, vamos a ir a una iglesia evangélica. Esta es de tipo pentecostal, entonces, pues, ya, y antes, en el culto. Bastante movida. Bastante movida. Durante hora y media, buena música. Sí. Buena música, y, y a mí me encantó cuando comenzó, la primera vez que yo fui, yo no se lo reconocí a mi esposa, pero yo estaba encantado, yo dije, que eso está tan precioso, porque bien, yo creo que usted lo sabe, y muchos lo saben, que con los diferentes ritmos, a usted le van subiendo y bajando las emociones, entonces, en una parte, se siente muy alegre, se siente con ganas de brincar, de levantar las manos, y de pronto en la otra, van cambiando, ya es más, este, suavecito, más, eh, tipo, no sé, digamos, tipo romántica, las canciones. Sí, más, más triste. Sí. Ya usted siente ganas de, de llorar, y, y le tocan ese tipo de cosas, todos los sentimientos, y, pues, unos poco a poco se va rindiendo a, a este tipo de, de música, de, y de iglesias. Y, comencé varias veces a, 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 con mi esposa, entonces, ya los acompañaba, mi esposa estaba muy contenta, porque, por fin, tenía la familia junta. Ella, sus hijos, y su esposo, y ahí, estábamos, eh, compartiendo en la misma iglesia, y entonces, ella estaba muy contenta. Pero ya, para ese momento, ya, y, y tengo que ser sincero, yo no, no entré protestante de lleno, yo no me bauticé en la iglesia protestante, aunque yo me considero protestante desde, desde mucho antes, de. Claro, porque criticabas muchas cosas de la iglesia. Sí, sí, claro, ya, eh, por definición, ya era un protestante. Y, este, ya como, cuando comienzo a asistir un poco más, este, comienzo a entrar en un dilema, porque mis papás, si son muy católicos, y ellos siempre insistían mucho en que fuera la iglesia, en que una cosa, y, pues, ya, y yo, yo no, no, no les había hecho caso hasta, hasta ese momento. Pero, entonces, entré en el dilema, ahora, ¿qué hago? Porque, si me hago evangélico, a mis papás, se van. Claro, no les va a gustar. No les va a gustar, y les va a doler mucho. Y yo no quería, eh, hacerlos pasar por eso, la verdad, no quería. En ese momento, yo no sé de dónde, este, me salió la idea de, porque esto lo hice solo, yo no le busqué, yo no busqué a ningún sacerdote, ni a un pastor, ni a un guía, yo no busqué absolutamente nada, yo lo que me dije es, voy a comenzar a ver en internet, videos de, de pastores, de, de cualquier denominación, de lo que fuera. A mí lo que me interesaba en ese momento era poderles demostrar a mis papás que la iglesia católica estaba equivocada. Sí. Y que por lo menos, si no estaba equivocada totalmente, pues, parcialmente estaba equivocada, y que a final de cuentas, entonces, Dios podría estar en cualquier parte. Que era igual ir a cualquier iglesia. Exactamente. Eso es lo que yo quería en ese momento, y entonces comencé a buscar, este, videos, ahí, pues, ahí, de sobra, videos de, de lo, de la denominación que uno quiera, y comencé a ver a los bautistas, pentecostales, hasta testigos de Jehová, los escuchaba. Wow. Yo en ese momento, y yo siempre que lo cuento, yo, yo siempre cuento que escuchaba pregadas de los testigos de Jehová, y todo, me dicen, ¿en serio? Claro, yo en ese momento, yo en ese momento no me daba cuenta que era lo que estaba haciendo. Claro. Y, pero es cierto, o sea, yo no, yo no, no le veía, este, ningún. Lo extraño. Nada extraño, nada malo, lo, lo que quisieran decir, yo lo escuchaba, y estaba abierto a escuchar cualquier cosa, porque, porque quería aprender. Comenzaba a tener hambre y quería aprender. Para ese entonces, la primera vez que escuché este término que le voy a decir, fue de un pastor, no sé de qué, no me acuerdo qué denominación, pero él hablaba de los padres de la iglesia. Y fue la primera vez en mi vida que yo escuché el nombre de padres de iglesia, un pastor evangélico. Pero en este contexto, una señora lo llamó, creo, o le preguntó, que si era bueno leer a los padres de la iglesia, porque una hermana católica le había dicho que había que leer los padres de la iglesia. Y él le dijo, él le contestó algo así. Vea, si se pueden leer a los padres de la iglesia, siempre y cuando tenga mucho cuidado, porque los apóstoles estaban empezando el ministerio y la y las siguientes generaciones, y por lo tanto, estaban muy confundidos en muchas cosas. Entonces, había que tener cuidado en leerlos. Y los que estuvieron cerca de Cristo estaban confundidos, según el pastor. Imagínense, en ese momento a mí no me sonó nada raro, pero yo ahora me pongo a pensar, pero qué clase de disparates estaba diciendo. Claro. O sea, cómo decir que la generación siguiente, los apóstoles estaban confundidos y por eso predicaban lo que predicaban. Y bueno, eso lejos de alejarme del tema, pues me llamó mucho la atención. Y ahí es cuando yo comienzo a buscar temas relacionados con los padres de la iglesia, porque no tenía idea de qué se trataba, y poco a poco, ya en los primeros, entrando nomás, ya me di cuenta que eran, quiénes eran los padres de la iglesia, que eran los sucesores de los apóstoles, y ese tipo de cosas, los años en que vivieron, y eso. Y a mí, en lo personal, me encantan los estudios sociales, entonces, era un tema que me llamaba mucho la atención. Y comencé a leer los padres de la iglesia, comencé a buscarlos en internet, a bajar la literatura, y a escuchar videos de este tipo de temas. De temas. Con el tiempo, y con muy poco tiempo, pues ya, y yo como he sido católico en, en, desde pequeño, pequeño, pues no me fue difícil darme cuenta de que algo raro estaba pasando con respecto a las iglesias evangélicas, sin conocer todavía la historia de las iglesias evangélicas, y de dónde venían, y de dónde habían salido, y ese tipo de cosas. Entonces, yo comenzaba a leer literatura, por ejemplo, por decir, decirte algo, este, Ignacio de Antioquía, y yo decía, comenzaba a leerlos, y decía, no, pero es que, este es muy católico, necesito uno, necesito, eh, alguien, o literatura protestante, ese no me sirve. Porque acuérdese que yo andaba buscando la excusa para hacerme evangélico, y buscando la falla, buscando la falla de la iglesia católica. Exactamente, eso es lo que yo andaba haciendo. Entonces, vea, vea, lo, 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 bueno, lo ridículo en ese momento que yo estaba haciendo, yo, yo leía, decía, no, pero es que este es muy católico, no me sirve, necesito uno que sea más evangélico, o uno que sea evangélico. Yo no me había dado cuenta que los evangélicos no existían en esa época, porque encontrando algo que me dijera a mí, este, los evangélicos tienen razón, eso me bastaba bien para decirle a mis papás, pues, ves, este, pues, en la iglesia evangélica también tienen razón en esto y en esto y en esto y en este tipo de cosas. Y así estuve, este, un tiempo estudiando, pero todavía no me cuadraba algo que era la parte bíblica, porque los evangélicos continuaban predicando que, por ejemplo, que en la Biblia decía, esto y esto y esto, y la iglesia católica enseña esto y esto y esto. Y, claro, cuando yo lo veía en la práctica, yo veía que tenían razón, por ejemplo, un tema famoso, los hijos de María. Decían los evangélicos, vea, aquí hay versículos donde se hablan de los hijos de María, y yo, la iglesia católica niega que María tuvo más hijos. Y entonces yo decía, claro, ellos ponen versículos bíblicos, entonces, ¿por qué la iglesia predica otra cosa? Y ahí fue cuando yo me dijeron, bueno, aquí está la falla en la iglesia católica. Probablemente, es lo que yo me pensaba, la iglesia católica hace las cosas buenas, bien, que son por tradición, pero han confundido la predicación. Eso es lo que a mí, en ese momento, la conclusión a la que yo llegué. Y estaba en esta situación cuando, en los videos de YouTube, pues, un día de tantos, el mismo YouTube le tira a uno las, ¿cómo se llama esto? Sí, las sugerencias. Sugerencias. Y estaba el padre, fue el primer contacto que yo tuve con el padre Luis Toro. Ok, mira, acá vamos a hacer como una segunda parte, ¿ok? En la primera, pues, estabas contando, pues, tu historia, donde, pues, claramente, pues, habla de que viniste desde un hogar católico, tus padres muy católicos, pues, tú, como, pues, muchos jóvenes se van alejando de la iglesia y alejando de las cosas de Dios. Luego conoces a tu novia, tu actual esposa, evangélica, de nacimiento, pero, pues, por seguirte la corriente y por complacerte, se casan por la iglesia católica. Luego ella va a la iglesia, pero, pues, tú no la acompañas, así que ella decide regresar a su iglesia evangélica con tus hijos y, pues, inclusive se compromete bastante, ¿ok? Y luego, pues, como lo estás contando, comienzas a investigar, comienzas a estudiar los padres de la iglesia, comienzas a ver videos de YouTube, comienzas a, pues, a querer saber un poco más y por la sugerencia, el algoritmo de YouTube, llegas a tu primer video con el padre Luis Toro, ¿ok? Antes de contar la segunda parte, vamos a saludar a algunas personas que están acá en vivo, que están comentando, ¿ok? Por ejemplo, nos saluda el usuario FNR, dice, buenas tardes, saludos desde Chihuahua, México. Está saludando Mac Sousa desde Brasil. Bendiciones a Mac Sousa de Brasil. Ya se ha conectado en varios en vivo. Por acá tenemos a Regina Vieira. Bendiciones también para ti. A ver, ya mi let's up. Gracias a una hermana cursillista. Empecé a seguir al padre Luis Toro. Mira tantos frutos que ha dejado el padre Luis Toro. Y, pues, nada. Aquí ahora vamos con esta segunda parte que está buenísima, donde te encuentras por primera vez con un video. Saludos a Liliana Sedeño desde Caracas, Venezuela, mi país hermoso. Ok. Entonces, ¿te consigues con el primer video del padre Luis Toro? El primer video del padre Luis Toro. Y decía algo así como debate con pastor evangélico, no me acuerdo qué más decía. Y a mí lo que se me cruzó por la mente es, eso está raro, porque normalmente cuesta mucho ver a sacerdotes en debates y ese tipo de cosas. O por lo menos yo nunca los había visto. Y lo primero que, y lo otro que pensé fue, bueno, este pastor va a barrer el suelo con este padrecito seguramente. Porque no creo. Ya después de haber escuchado muchísimos videos de pastores, yo decía, este sacerdote no le va a aguantar. Claro, porque los pastores gritan mucho y hacen su show. Sí, claro. Y ese tipo de cosas, pues, a uno lo impresionan. Si usted no sabe, lo impresiona. Y como no estaba acostumbrado a ver un sacerdote en debates, y como les digo, en ese tipo de cosas, yo dije, este pastor va a barrer el piso con este padrecito. ¿Quién sabe por qué lo mandaron ahí? Pobrecito. Todo eso me pasaba por la cabeza antes de ver el video. Pues me llevé una sorpresa muy grande cuando comenzaron a debatir y con la Biblia en la mano. Eso yo nunca lo había visto de parte de un católico, de un sacerdote. Y la sorpresa fue tanta que cuando terminó el video yo quedé como en shock. Yo dije, aquí algo está pasando. Porque a pesar de que ya tenía bastante conocimiento literario de los padres de la iglesia, como me faltaba la parte bíblica, no me hacían clic las dos partes hasta ese momento. Y yo en ese momento dije, aquí algo está pasando. Porque este sacerdote tiene argumentos bíblicos y yo creí que la iglesia, yo había llegado a esa conclusión. O sea, imagínense, en mi ignorancia, yo solo buscando, de que no tenía conocimiento bíblico, que no tenía argumentos bíblicos para ciertas cosas. Y este señor, ese sacerdote, viene con argumentos bíblicos, debate con esta persona y yo quedé, bueno, aquí algo está pasando porque yo no me lo esperaba. No creí que esto fuera así. Y, pues, ese fue el primer video. Imagínense, el momento terminó ese y comencé a buscar quién era y comencé a... a devorar los videos del padre Luis Toro. Era una cosa increíble. Uno tras otro. Yo no podía parar porque yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo creí que no se podían debatir los argumentos evangélicos. Y, como le dije antes, porque yo había llegado a la conclusión de que la iglesia sí tenía sus cosas, que probablemente que sí tenían razón, pero no creí que en la parte bíblica tuvieran razón tampoco, hasta que... Ya, pues, hasta que conocí al padre Luis Toro fue el que me dio ese empujón ya final para yo caer en razón de qué era lo que estaba pasando. Porque yo hasta ese momento no lo entendía y como dijo alguien por ahí, yo le di todo el trabajo al Espíritu Santo porque tuvo que... por todo lado tuvo que demostrarlo y que yo estaba equivocado y que la iglesia católica pues es la única verdadera iglesia. Amén. Y, pues, ese fue mi experiencia, como le digo, con el padre Luis Toro, pues yo... Para ser sincero, no solamente... Yo ahora no... Le doy gracias a Dios y creo que lo utilizó no solo el padre Luis Toro sino también todo lo demás, pero en este caso lo que yo sí necesitaba eran los argumentos bíblicos del padre Luis Toro. Por ejemplo, cuando una vez él decía en un debate me hago evangélico si me demuestran que María... Si en la Biblia encuentran un versículo que María tomó así y yo... Ya, perdió. Porque yo he escuchado los miles de veces que un pastor decía los hermanos de Jesús. Claro, los hermanos de Jesús, pero yo nunca me había percatado que no decían que eran hijos de María. Claro. Ese tipo de cosas pues aún no... Lo van... Le van llegando al corazón y a la cabeza de la mente y comenzar a... Y yo en ese momento ya comencé a unir lo que decían los padres de la iglesia, por ejemplo, un San Ireneo de León hablando mucho de María. Claro. Ahora con la parte bíblica pues se complementaba una cosa con la otra y de pronto yo comenzaba a unir ideas y era algo impresionante. Yo no sabía qué me estaba pasando. Mi esposa me decía yo en ese tiempo yo creí que usted se iba a volver loco y es cierto. Yo creí que me iba a volver loco porque cuando yo escuchaba las predicas y analizaba lo que decían los padres con los padres de la iglesia comenzaba a... Todo comenzaba a encajar y entonces yo comenzaba a... No podía dormir analizando este tipo de cosas y comenzaba a caminar por la casa en la noche y mi esposa decía usted se va a volver loco me dice porque usted le está dando algo se va a volver loco y yo por dentro no, sí yo creo que sí me voy a volver loco porque era tantísima la información en tan poco tiempo que yo no podía procesarla todo al mismo tiempo. Claro. Siguiendo ahí con la historia entonces cuando ya caigo en la razón de qué era lo que estaba pasando pues voy y hablo con un sacerdote aquí a mi diócesis y le explico qué era lo que había pasado qué ha pasado y pues ya me confieso y vuelvo a entrar de lleno en la comunión de la iglesia nuevamente. Ajá pero nunca nunca regresé después que viste al padre Luis Toro tantos videos que ya pues no 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 había duda de que realmente pues la iglesia verdadera era la iglesia católica antes de eso o perdón después de eso no regresaste más a la iglesia evangélica no hablaste con algún pastor o no debatiste o sea o o o de una vez ya te fuiste a la iglesia católica no eso fue después ok cuando yo cuando yo comencé con los padres de la iglesia de cuando comencé con los padres de la iglesia de lleno dejé de ir a la iglesia evangélica ok pero ahí sí comencé a tener problemas y muy serios y muy feos con mi esposa porque ya mi esposa vio como yo las en lugar de de acompañarla otra vez me estaba alejando según ella de las cosas de Dios yo me estaba para ella yo me estaba alejando de las cosas de Dios pero yo no entendía por qué con los padres con el padre Luis Toro pues terminó de reafirmar lo que es eso que me estaba pasando ingreso a la iglesia nuevamente y ahí sí tuve un problema o tuvimos muchos problemas muy feos con mi esposa tanto así que llegamos a hablar de separación de porque se convirtió en una guerra donde se repartían bibliazos en toda la casa y a cada hora que podíamos entonces pues para mí la información la fe esta nueva fe que estaba reencontrándome era muy bonita tenía mucho sentido ahora sí comenzaba a entender la iglesia comenzaba a entender los dogmas de la iglesia por qué se dieron comencé a estudiar los concilios los primeros concilios de la iglesia entonces comencé a entender por qué la iglesia cree lo que cree y por qué se dio por ejemplo cómo se formó la biblia ese tipo de cosas entonces esto nos daba para para problemas y repartir los bibliazos yo le daba con la con la jerusalén y ella me daba con la reina valera y este pues otra vez cada uno por su lado yo ahora sí yo iba a misa y mi esposa iba con mis tres hijos a la iglesia evangélica cuenta ella eso lo podrá decir después que hacían jornada ella con las con las señoras de la iglesia de ella hacían jornada de oración y de ayuno para ver cómo hacían para que yo volviera porque yo me estaba alejando de Dios y me estaba te querían te querían exorcizar sí sí claro y y me quería meter como decían ellos o no no creo bueno no estoy claro si ellos decían así pero le dicen pero a la gran ramera babilonia y que sí sí ese tipo de cosas fue una época muy difícil muy dura porque como le digo este mi esposa por un lado con mis hijos yo por otro nos esto servía para yo sé que no debería ser así pero pero pasa servía para para discusiones y y entonces yo en algún momento yo dije bueno yo aquí no puedo hacer nada y era entendible cómo le iba a pedir a mi esposa que me siguiera cuando me había seguido una vez y yo la había defraudado la había dejado sola claro claro la había abandonado o sea una segunda vez es imposible yo decía es imposible una segunda vez ella no lo va a hacer porque ya yo una vez se lo hice entonces en algún momento yo dije bueno aquí lo que quiero es dejar esto en las manos de Dios y comencé a todos los días yo salgo de mi casa y para agarrarle la microbus bueno aquí le decimos microbus no sé en otro país que nos lleva al trabajo pasamos al frente de la catedral pero la capilla siempre está cerrada esas horas yo paso a las 5 de la mañana una cosa así y yo dije no pero no importa pasaba en la puerta y me quedaba un ratito orando en la puerta del santísimo y le decía Jesús te lo dejo en tus manos porque nosotros nos vamos a matar nos vamos a separar algo va a pasar pero no va a ser bueno seis meses nada más eso fue lo que me costó seis meses pasando todos los días dejándose en las manos de Jesús wow y un día me dice mi esposa me dice vea yo no sé perdón mi hijo mi hija mayor me invitó a ir a la iglesia y yo le dije que no un día y ella me dijo que quería conocer qué era lo que yo estaba haciendo qué era lo que yo leía y en un momento determinado como no me acuerdo como unos tres meses me dijo que que se quería ser católica wow entonces fue otro problema con mi esposa porque ya te habías llevado una hija ya llevado una hija ya éramos dos dos contra tres porque ella tenía a mi hijo y a mi otra hija la menor al poco tiempo el mi hijo también me dice papi porque no vamos a la iglesia como estábamos como íbamos antes y le digo no papi por estas y estas razones le di una razón y me dice yo quiero leer lo que usted leyó en este caso eran los padres de la iglesia y le digo está bien y también un poco poco tiempo después le dijo a mi esposa que él ya no quería ser evangélico quería ser católico wow ya eran tres y en este punto sí que la cosa se puso horrible como decimos en Costa Rica porque mi esposa ya no ya como que no toleró esto porque decía no puede ser que se esté llevando mis hijos o sea lo esté desviando más bien se lo está perdiendo lo está perdiendo y como le digo cerca de seis o siete meses después me dice mi esposa poquito poquito después de que mi hijo tomó esa decisión ni siquiera habían entrado a catequesis no o sea nada más dijeron quiero tomar esta decisión voy a acompañarlo los dos me estaban acompañando a misa y dice mi esposa quiero leer lo que usted está leyendo y lo que lo tiene tan confundido y lo que está confundiendo a mi familia pero yo no me hago católica y le digo no tiene por qué ser católica nada más leámoslo si usted quiere y después usted tomará sus propias decisiones el asunto fue que comenzamos a leer los padres de la iglesia y ya para el segundo tercer día la señora ya no quería leer más porque no le estaba confundido no le estaba gustando lo que estaba escuchando y entonces yo le decía no no pero vean no paremos sigamos sigamos estudiando sigamos leyendo sigamos ya ahí para ese momento yo comencé a meterle videitos del padre de Luis Toro de vez en cuando también y cuando llegaba al cuarto yo estaba viendo yo le ponía pausa al video y cuando yo ya veía que venía para para la cama para el cuarto entonces le volví a poner play para que cuando ella llegara escuchara escuchara los debates y le llamara la atención y pues sí así pasamos varios meses hasta que un día me dice y yo llegué aquí a mi casa y me dice vamos a tomar café y nos vamos a ir a hablar con el pastor el pastor sí me va a sacar de dudas y lo va a sacar usted de dudas no puede ser posible esto que yo estoy leyendo y lo que estoy explicando por la tele y un montón de cosas y yo le dije que no yo no quería ir porque yo no quería meterme en un reto como un pastor imagínese yo empezando nomás y quería ponerme en un en un debate con un pastor bueno al final tenía que acompañarla y entonces lo la acompañé y pues fue una de las experiencias no sé hasta la fecha no sé cómo describirla porque porque lo digo sinceramente y de todo corazón yo creí que que un pastor tenía más argumentos para para debatir ciertas cosas y y como dijo mi esposa fue decepcionante ver que que cuando se le hablaran temas de la iglesia dijera que no sabía de qué estaba hablando y cuando se le hablaran que le hablaran ciertos versículos bíblicos pues no tuviera algo relativamente coherente que decir y y ahí estuvimos tamaño rato por último mi esposa agarró ¿recuerdas algún versículo en especial o uno uno de los temas de que mi esposa le puso ahí en el tapete fue este el tema de la Eucaristía por ejemplo y de San Juan el capítulo 6 todo el San Juan cuando 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 Jesús dice creo que el 49 en adelante cuando dice me tienen que comer me tienen que beber el que no me coma y el que no me beba no tiene vida eterna por ejemplo y por ejemplo cuando cuando Jesús dice este este es este es mi cuerpo y esta es mi sangre coman y beban todos de de esto y pues el pastor nada más dijo bueno pero es que eso es simbólico eso fue lo único que nos dijo es que eso es simbólico eso no quiere decir que sea real y entonces mi esposa le decía pero como los primeros cristianos creían que era real cómo es posible que ustedes nos prediquen esto mi esposa le decía por ejemplo le decía de dónde salió el culto de nosotros de dónde hora y media de música después unas unas niñas o unas muchachas danzando durante media hora y después este una predicación suya le decía mi esposa de dónde sale el culto de nosotros porque los primeros cristianos tenían una liturgia una misa como nosotros la conocemos en qué momento nosotros pasamos de una liturgia a este espectáculo que es lo que tenemos ahora y muchas veces decía este no tendría que investigar tendría que que ver cómo pasó estudiar un poquito en algún momento que fue y que fue por lo que mi esposa me llevó él decía bueno pues es que todo eso puede ser falso toda esa literatura puede ser falsa entonces yo le decía está bien este pastor le decía yo está bien le voy a comprar la idea que pueda ser falsa cuando usted me muestre literatura protestante del año 100 o del año 200 o del año 300 o es que los evangélicos en esa época no escribían no sabían escribir usted me muestra literatura de evangélica de esos años de los primeros siglos y yo le acepto que esto puede ser una falsedad y que la iglesia se ha dedicado a falsificar documentos durante cientos de años para engañar a la gente y decía no es que no puedo porque martín lutero en el año no sé qué ah bueno pues nos 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 este nos 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 le ha visto nada, y esa idea si lo hubiese leído se hubiese hecho católico, obviamente sí, claro, es que yo siempre he creído algo el que lea a los padres de la iglesia de verdad, con un corazón humilde, y no se hace católico, es porque es muy soberbio, o sea, sí, total es la soberbia resumida en una persona, porque es imposible no darse cuenta de lo obvio y ese día mi esposa, cuando salimos de ahí fue tanto, que cuando salimos de ahí, yo le dije a mi esposa verá, si quiere buscamos otro pastor, que usted crea que tenga más fundamentos porque hasta como le digo, hasta yo quedé decepcionado con las respuestas que daba y yo dije, eso no puede ser que uno pueda debatir con un pastor tan fácil, con el poco conocimiento que yo tenga, por lo menos dejarlo diciendo, no tengo idea de qué está hablando claro, por supuesto habrán pastores y mucha gente muy buena debatiendo y ese tipo de cosas yo no me siento capacitado pero ese día fue realmente decepcionante en ese sentido y yo le dije, busquemos otro pastor y me dice, no, no me doy cuenta de que de verdad yo creo que ellos no saben de qué estamos hablando ni saben y fue un golpe muy duro para mi esposa ella después en otro video lo pudiera contar y yo sé que es así porque yo lo viví con ella es un golpe muy duro para una persona que ha sido evangélica toda la vida darse cuenta de que lo han engañado de que le han emitido no tal vez no por maldad sino por por desconocimiento probablemente claro vamos a hacer una pequeña pausa acá para leer algunos comentarios agradecer a personas que están dando donaciones a través del chat de los de los supercalcomanía de las supergracias muchísimas gracias a José Luis Tavares por su donación de 5 dólares recuerden que pueden hacer las donaciones en vivo cuando vas a comentar a los comentarios te sale como un signo de dólar y allí tú le puedes dar clic y puedes dar una donación que pues estas donaciones nos sirven muchísimo a nosotros los que hacemos creador creamos contenidos pues acá para las redes sociales para servir pues a nuestra iglesia hacemos todo este tipo de cosas de hecho pues ahorita estoy como en una campaña para comprar un nuevo computador porque me sirve más para hacerlo en vivo así que pues si quieres apoyar en esta causa para la compra del nuevo computador puedes hacer una donación acá mismo en vivo o luego también lo puedes hacer a través de la opción de gracias que sale en todos los videos José Luis Tavares dice que le encantaría contar su testimonio bueno José Luis escríbeme un mensaje ok o yo al terminar te escribo en este mismo comentario o escríbeme a mi correo para pues coordinar ok porque precisamente esto es en vivo lo estoy haciendo todos los días y precisamente necesito pues sí testimonios compartir vivencia entonces sería chévere tenerte también aquí así que José Luis ponte en contacto en mi correo y de esa forma vas a estar acá en los en vivo Claudio Mansilla soy católico pues habla de que es verdad que no hay documentos evangélicos del primer siglo vi que Vadilla dice para ser cristiano hay que amar a su madre por supuesto como dice el Papa Francisco que una que un cristiano sin María es un cristiano huérfano ok a ver que otras personas están comentando por acá bueno Max tiene una conversación acá también Vicky Vadilla habla de que el padre Luis Toro es un padre un santo sacerdote y bueno seguimos acá Uriel Franco se acaba de conectar siempre presente Patricia Márquez desde México Claudio desde Brasil Isidro ok está aquí escribiendo en portugués pero pues dice algo como que la información que damos ayudando a crecer nuestra fe y el catolicismo es más o menos lo que entiendo en el portugués acá y bueno gracias a todas las personas que están conectadas las que se están conectando las que van a ver luego el video las personas que se están conectando ahorita les voy a comentar que este video va a quedar acá en el canal entonces si quieres escuchar el testimonio completo te vas hacia atrás ok y puedes mirar todo el testimonio para que pues realmente comprendas todo acá lo que se está hablando y pues y lo más importante también de todo esto es compartir ok que compartas no solamente te quedes con la información tú sino que el video lo puedes inclusive compartir en vivo ok mientras estamos hablando tú puedes compartir el video a otros amigos aquí tenemos a Lidiet Barquero desde Costa Rica una paisana tuya costarricense tica bienvenida y bueno continuamos acá en esta parte ya final del testimonio seguimos adelante pues ya para este momento entonces mi esposa mi esposa dijo algo que después lo he escuchado varias veces y yo no sé si fue porque lo escuchó o ella o le salió de verdad ella me dijo me hago católica no porque entienda nada sino por obediencia en ese momento me dice porque me doy cuenta de la que la eucaristía este era un tema esencial primario en los primeros cristianos y que la iglesia católica es la única que conserva este tal enseñanza y eso y la eucaristía fue el tema que ella realmente la trajo a la iglesia católica sin entender lo demás de los sacramentos de las imágenes las imágenes a las imágenes le tenía mucho miedo mi esposa porque ella le predicaban que detrás de cada imagen había un demonio por ejemplo y entre y entre más grande fuera la iglesia estaba dedicada a un demonio más poderoso todavía ese tipo de cosas y claro darse cuenta de que estaban mintiendo pues es muy doloroso y es muy es muy terrible para una persona que nunca ha sido católica fuimos a hablar nuevamente con el sacerdote ella le explicó cómo estaba la situación qué era lo que había pasado y lógicamente como mi esposa había hecho la primera comunión y la confirma cuando nos casamos pues ella lo que tenía que hacer era confesarse y volver a entrar a la iglesia entonces fue curioso porque entró primero que mis hijos a la iglesia mis hijos tuvieron que pasar todo el año todo un año y más de un año esperarse esperar a que comenzaran las catequesis y después todo el año de catequesis para poder ingresar a la iglesia entonces mi esposa sí entró primero que mis hijos a la iglesia católica y este y pues a partir de ese momento ha sido un proceso de crecimiento juntos y pues lógicamente mis esposas en este momento no tienen ninguna duda de absolutamente ningún y la vamos a tener la vamos a tener próximamente acá en el canal también contando ella su punto de vista su conversión al catolicismo y ahora ya para ir pues finalizando desde ese momento hasta el día de hoy qué hacen en la iglesia están en algún ministerio o sea a qué se dedican actualmente ustedes como pareja como familia para servir a la iglesia en Costa Rica en nuestra diócesis estamos somos parte de la pastoral familiar y un poco antes primero yo que mi esposa comencé a dar catequesis para adultos para la confirma y mi esposa comenzó a dar catequesis también de un par de años pero por los estudios en la universidad tuvo que lo lo pospuso un poco mientras termina con con el estudio que está llevando en la universidad pero básicamente eso estamos en la pastoral familiar somos miembros activos y y en este caso yo estoy dando catequesis a adultos para adultos ahora te hago otra pregunta porque estos videos de hecho es raro que no ha entrado algún protestante porque generalmente entran entran protestantes y escriben y dicen y repiten y vuelven a repetir a repetir a repetir ¿qué tú le dirías verdad a un hermano separado evangélico protestante que pues se dedica el día a atacar a la iglesia católica ferozmente sin argumentos solamente repitiendo dos o tres cuatro versículos y que si hay alguien un familiar un amigo o inclusive que entran en vivo miran estos videos y realmente no se ponen ni siquiera a escuchar no se ponen ni se cuestionan nada de lo que le dice el pastor o lo que han aprendido en esas sectas protestantes que si y si no que simplemente siempre están llenos como de odio como de rencor y atacando y atacando y atacando y atacando a la iglesia que pues como dicen por allí el demonio es protestante porque pues pasan el cien por ciento más bien atacando la iglesia en vez de vivir una fe cristiana real que consejo tú le dirías si un protestante está viendo este video y probablemente te va a salir porque es que cada vez que yo hago un video una entrevista de un evangélico que se hizo católico siempre van a decir jamás fue cristiano ese jamás leyó la biblia ese jamás aceptó a cristo en su corazón o sea porque no pueden comprender que un evangélico sea católico entonces ¿qué tú le dirías a esa persona que probablemente te va a criticar con eso mismo de que no leías la biblia de que no aceptaste a cristo y que nunca fuiste evangélico pues yo lo que le podría decir es que ellos nos acusan mucho de que nosotros no leemos la biblia por ejemplo y que andamos repitiendo lo que lo que la iglesia nos dice pero oye es exactamente lo mismo que ellos hacen ellos supuestamente saben mucho de biblia pero lo que andan repitiendo es lo que el pastor les enseña si dos o tres versículos y ya de ahí no sale y después este las cosas malas y feas que dicen de la iglesia es porque los pastores les enseñan ese tipo de cosas y después lo repiten porque ese tipo de cosas feas que dicen de la iglesia tampoco tienen argumentos bíblicos para andar diciendo la mayoría o todas las cosas feas que dicen de la iglesia ahora yo yo le diría este a cualquier persona evangélica y católica este si de verdad quiere hacer una 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 búsqueda de la verdad sin prejuicios sin sin entrar en en cuestiones de lo que le han dicho y que tienen este ese tal vez ese digámoslo así aunque sea ese veneno en la cabeza que dejen esas cosas este por aparte por un momento y que se cuestionen este tipo de cosas y lo que y lo que muchos y muchos y miles de testimonios de personas que han pasado por las iglesias evangélicas tienen ahora para decir porque yo le digo una cosa a estos hermanos y a todos hacerse evangélico es muy fácil es facilísimo no yo alguien llega un evangélico llega con una cita bíblica y se lleva un montón de católicos pero hacerse católico siendo evangélico es sumamente difícil cuesta mucho y solo para eso hay miles de testimonios donde la gente dice es doloroso es doloroso para la persona porque implica un montón de pérdidas hasta problemas en la familia amistades este económicos porque tienen que dejar el trabajo y esto no lo ve por ejemplo testimonios de personas como Scott Hand de Mark Grodai de este tipo de teólogos que eran teólogos evangélicos y se hacen católicos ellos cuentan los problemas por los que pasaron perdieron el trabajo todo su sustento y sin embargo siguieron adelante por amor a la verdad y ahora son católicos este comprometidos y católicos de verdad cristianos de verdad claro por ejemplo lo que tú dijiste ahorita de que un evangélico llegaba con un versículo y se llevaba muchos católicos se los lleva precisamente porque el católico esos católicos estaban mal formados ok porque es que eso es lo que ocurre cuando el católico está mal formado y obviamente no entiende absolutamente nada viene un evangélico y le dice tres versículos lo confunden y se los llevan a sus iglesias evangélicas lo digo porque a mí mismo a mí me pasó yo era un católico mal formado y un amigo me leyó un versículo uno ni siquiera fue más allá uno solo el de las imágenes y yo dije soy un idólatra he estado confundido toda mi vida con un solo versículo así era mi ignorancia obviamente ahora cuando tú estás de aquel lado pero no tienes ese corazón cerrado ni lleno de odio ni envenenado sino que estás en la búsqueda real de Dios y quieres estar en plenitud porque es que cuando tú amas a Dios tú no quieres un poquito de Dios tú quieres todo de Dios entonces por ejemplo lo que me pasó a mí que también fue lo que te pasó a ti y lo que le ha pasado a muchos evangélicos es que cuando están en aquel lado están todavía con esa sed de Dios buscando quieren saber quieren conocer ok y por eso dicen que un protestante bien instruido se hace católico así no le gusta o sea hace poco yo no sé si tuviste una entrevista o un en vivo de hecho que hizo un muchacho que tiene un canal que se llama el rincón apologista algo así apologético que era Santiago Alarcón exacto que el muchacho era protestante estudiaba mucho la palabra de Dios inclusive debatía y todo esto y luego de tanto debate luego de tantos estudios luego de tantas cosas como dice él no le quedó más remedio que hacerse católico inclusive con muchas cosas que no entendía que todavía pues le costaba asimilar porque obviamente pues en esa doctrina protestante que te enseñan que es malo que está mal que el católico hace esto y el otro obviamente de un día para otro no vas a cambiar ese pensamiento pero así como por ejemplo dijo tu esposa lo hago por obediencia porque es que aquí está escrito así no me guste todavía las cosas porque porque no lo voy a entender al principio pero es que no te queda remedio más que decir sí cierto y eso es un para mí eso es un ya un corazón abandonado a Dios y un corazón sincero y que y que deja por aparte los prejuicios y deja por aparte este muchísimas cosas que le habrán enseñado que que es imposible que se abra ese corazón de verdad a Dios si lleva ese tipo de cosas todavía por dentro a mí me sorprende mucho este este muchacho este este del rincón apologético yo no lo seguía pues yo no sabía quién era pero mi yo tampoco pero pero mi hijo mi hijo que es un católico este en toda regla lo seguía siendo evangélico porque a él le gustaban mucho los debates que hacía le gustaba mucho y y ya me lo había presentado un par de veces y me dice es que a mí me gusta escuchar a este muchacho bueno está bien y pues él él escogerá a quién a quién sigue porque porque ya tiene madurez espiritual y un día me estaba esperando y me dice ¿a qué no debía aquello? ¿qué pasó? se hizo católico ¿cómo se hizo católico? ¿sí? porque a él le gustaban a mi hijo le gustaban mucho los debates que hacía con otro muchacho argentino que se llama Emanuel Danan ajá entonces yo yo lo he visto alguna vez y yo le dije a mi hijo claro le digo este muchacho Santiago Alarcón lo que está es pulseándola como decimos en Costa Rica para que Emanuel Danan se haga evangélico le decía yo a mi hijo y la sorpresa fue que él oye pues seguramente por estudiar y estudiar y más bien le salió el tiro por la culata y se tuvo que ser católico otro Leonardo Abdala yo a mi me encanta Leonardo Abdala y para mi es un ejemplo también de lo que y lo que tengo que pasar para para llegar a la iglesia católica ¿y tú crees que este fenómeno que estamos viendo con estos muchachos como Santiago Alarcón y otros por allí también vi un americano también que era un youtuber también que también se convirtió el catolicismo y una muchacha si ¿tú crees que esto va a seguir sucediendo así masivamente porque es que hay veces que los medios obviamente tradicionales no lo nunca obviamente tocan esos temas obviamente los los protestantes tampoco van a hablar sobre esos temas pero es que hay hay conversiones impresionantes yo no sé si te enteraste por ejemplo de una congregación en Suecia donde un pastor super conocido que tiene muchísimos libros evangélicos y tiene una congregación gigantesca de evangélicos y no solamente se convirtió él sino que se convirtió él y toda su congregación de miles de personas entonces es por esto que este tipo de espacio o cualquier otro espacio de donde se habla sobre la iglesia de Cristo donde se debata donde hable por ejemplo el padre lo histórico este tipo de cosas están haciendo y van a seguir haciendo que mucha gente inclusive católicos mal formados que estuvieron en iglesias protestantes regresen a la iglesia católica y también por supuesto que evangélicos pues de nacimiento regresen o o entren en comunión con la iglesia católica tengo una pregunta alguna vez has tenido la oportunidad de como el padre Luis Toro pues ha estado por todas partes del mundo de hecho yo tengo la oportunidad de de haber estado en uno de sus seminarios estuve cerca de ir porque el 5 de marzo el fin de semana pasado estuvo acá en Cúcuta que es una ciudad que está como a 8 horas de donde yo vivo y pensaba ir pensaba ir pero es que mi esposa pues está embarazada entonces no quise como dejarla sola pero bueno sé que se me va a dar otra oportunidad pero yo estuve en una oportunidad con el padre Luis Toro de hecho una parte de esa de esa vez que vino no sé si la viste porque se hizo viral donde yo le pregunto sobre los tatuajes ese video se hizo como se hizo como muy famoso tú alguna vez has estado con el padre Luis Toro en vivo o todavía no no he tenido la oportunidad de estar no conozco al padre Luis Toro en persona no he tenido la oportunidad pero estoy esperando que la próxima vez donde quiera que vaya de mi país ahí voy a llegar y por ejemplo obviamente si vas me imagino que pues le contarías tu historia tu testimonio o sea todo lo que lo que ha pasado si tuviera la oportunidad claro que sí 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 claro me encantaría y presentarle a mi familia a mi esposa y a mis hijos que por la misericordia de Dios estamos en la iglesia bueno vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio porque pues estos videos para gloria de Dios llegan a mucha gente o sea no sé si le llegará algún conocido del padre Luis Toro bueno yo tengo amigos sacerdotes que son amigos del padre Luis Toro le podemos hacer llegar el video o que pues internet se lo muestre si el padre Luis Toro ve esta entrevista que te gustaría decirles o sea imagínate que lo tengas ahí al frente que tú le dirías al padre Luis Toro pues padre muchísimas gracias porque gracias a que ustedes es un instrumento de Dios Dios llegó a mi vida a mi corazón y al de toda mi familia si no hubiera sido por los videos suyos este y por sus debates y por las explicaciones bíblicas que nos da no estaría seguro de dónde estaría en este momento probablemente probablemente estaría seguiría por allí en otra o en cualquier otra iglesia evangélica o quién sabe si en ninguna ¿no? si al rato hubiera llegado a la conclusión de que todas estaban equivocadas solo yo con mi biblia aquí en mi casa y ya nada por ejemplo bueno esperemos esperemos que que el padre Luis Toro vea el video o que mejor aún porque de hecho el padre tenía tiempo que no o sea que estaba como quietico en Venezuela estaba haciendo como su labor pastoral y social en Venezuela porque pues en el pueblo donde él vive es una zona campesina rural con bastantes carencias y pues se le vio trabajando se le vio haciendo muchas obras no solo pastorales sino también como digo sociales pero pues recientemente porque inclusive ni en youtube subía nuevos videos pero recientemente está nuevamente activo tanto en youtube como está ya yendo a otros países ok por ahí vi que alguien puso que que va a estar en México entonces pues probablemente ya el padre Luis Toro comience a seguir viajando y pues esperemos que tengan la bendición de que pues esté en Costa Rica de verdad que claro claro así va a ser mira yo siempre recomiendo que debemos formarnos debemos formarnos porque hay veces que inclusive como católicos estando dentro de la iglesia católica hay veces que tenemos actitudes un poco protestantes porque hay veces que nos dejamos guiar por malas personas que nos forman de hecho pues ayer hice ayer hice un en vivo con un sacerdote súper preparado estudioso da clase en el seminario en la universidad pues una un sacerdote que se ve que está muy bien preparado y pues él estaba dando pues argumentos bíblicos bíblicos teológicos de la iglesia primitiva de todo este tipo de cosas y encontramos dentro del mismo en vivo a muchos católicos que lo criticaban que lo llamaban hereje que le decían que él estaba equivocado entonces pues para que ese tipo de cosas no nos sucedan es bueno formarse aprender buscar pues tenemos la oportunidad de tener los videos y todas las cosas virtuales pero también pues en nuestras parroquias siempre también están ofreciendo cursos retiros entonces es importante siempre estar allí siempre como católicos bien bien formados porque como dicen por allí pues el demonio siempre anda como león rugiente viendo a quien va a devorar y hay veces hay veces que uno dice yo soy un buen católico yo soy uno de los yo soy un católico verdadero yo soy un católico súper practicante y de repente vemos a esos católicos que dicen así que eran así los vemos en iglesias protestantes ok porque porque tuvieron una fe pues tan valiante confundido mira ya para finalizar te cuento una historia y le cuento una historia a las personas que están acá conectadas yo creo que yo he contado esta esta anécdota creo que lo conté una sola vez así que es bastante interesante ok porque pues para resumir yo vengo de una familia católica pero no pues yo en la adolescencia me fui me perdí y criticaba mucho a la iglesia ok por misericordia de Dios a los 33 años regresé a la iglesia de Cristo a la iglesia católica y yo empecé a evangelizar porque pues yo le preguntaba a Dios que pues si me traía acá pues que yo que era lo que yo eh cuál era su plan con mí ok entonces pues entendí que era a través del don que él me había regalado que era la música ok porque yo soy compositor canto toco guitarra y entonces pues yo de esa forma empecé a escribir canciones y empecé a grabar canciones ok y conocí a través de las redes sociales a muchos cantantes católicos o sea mira teníamos un grupo de whatsapp y todo éramos como 5 6 eh músicos católicos inclusive grabábamos música entre entre nosotros mismos y pues todo marchaba súper bien ok eh para echar el cuento corto dentro del grupo que éramos como 6 de repente pues ya no éramos como 6 sino éramos como 2 los otros se fueron como apartando 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 pero había un muchacho que pues lo considero pues todavía porque pues en esa época aunque no nos conocimos personalmente si hicimos mucha amistad virtual así hicimos música o sea teníamos muchísimas cosas en común y era un muchacho de familia católica era un muchacho que estaba eh de monaguillo cuando era niño en la iglesia o sea porque su padre es también súper católico luego ese muchacho comenzó ministerio de música y cantaba dentro de la misa súper bonito y era de estos muchachos que se sabía toda la liturgia o sea la música litúrgica lo invitaban a cantar en semana santa o sea en todo o sea el muchacho estaba súper metido en la parte del servicio en la iglesia o sea amaba la iglesia le cantaba a la virgen tenía canciones a a la eucaristía o sea súper bellas y de un momento a otro yo veo que el muchacho borra todos sus videos de repente de youtube y era un cantante católico relativamente pues estaba siendo un poco conocido ya y de repente borró todo su su contenido y yo dije wow que se deberá esto porque este muchacho está haciendo esto no y había perdido como comunicación con él y para seguir echando el cuento corto me escribe un día y me dice mira es que pues yo tenía tiempo que no te escribía he estado reflexionando pero yo ahorita no estoy yendo a la iglesia católica y eso me extrañó muchísimo viniendo de de él no si porque es que he estado buscando cosas como el rosario y no aparece en la biblia y que las imágenes y que no sé qué yo decía dios mío o sea yo estoy hablando con un protestante o con quien estoy hablando o sea y como te digo que me confundieran a mí como me confundieron porque es que yo era un ignorante completo o sea yo yo me había dejado de la iglesia hace muchos años pero este muchacho era un muchacho un católico de de misa de 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 servicio de de todo y de repente me sale con eso y hoy en día pues él pues se divorcia se casa nuevamente y él dejó todo de la iglesia católica dejó absolutamente todo imagínese esa tristeza y yo siempre oro e invito no voy a decir su nombre por obviamente por respeto pero pues invito que oren por él y por todas las personas que se han apartado de la iglesia pero por qué estoy contando todo esto porque probablemente a veces nosotros creemos que estamos bien formados y que vamos a misa y que hacemos el rosario pero de repente esa formación probablemente no es tan grande y pues en un momento de crisis o de duda o de dificultad te puedes alejar y alejarse de la iglesia es alejarse de Jesús es alejarse del amor maternal de la Santísima Virgen María es alejarse de la iglesia primitiva entonces yo invito que siempre estemos en constante formación aprovechemos estos espacios ok que yo por ejemplo abrí que todos los de lunes a viernes estoy todos los días para que las personas que estén acá conectadas de lunes a viernes estamos acá a las ocho y media ahora Colombia así como cuando veíamos la novela que sabíamos que todos los días a las ocho a las nueve era la novela y todo el mundo ahí con el control en la mano esperando para ver la novela bueno exactamente este programa en vivo está de lunes a viernes a las ocho y media entonces las 104 personas que están conectadas y las que luego van a ver miles de personas que lo van a ver luego ok en su celular anotan allí en la agenda con la alarmita que a las ocho y media hay programa o los que no son tan tecnológicos agarran un papelito ocho y media ahora Colombia obviamente buscas la diferencia de horario con tu país y lo colocas por ejemplo con Costa Rica teníamos una hora antes cierto eran las siete eran las siete y media entonces si estás en Costa Rica coloca siete y media si estás en Colombia colócalo ahora si estás en Venezuela y lo colocas allí y lo pegas en tu nevera o en tu cuarto o en cualquier lado para que pues aproveches el espacio porque como dije ayer estamos trayendo personas que pues su tiempo es limitado que tienen otras labores que tienen otras cosas que hacer y nos brindan de su tiempo para que por supuesto expresar pues su conocimiento su experiencia y de esa forma seguir nosotros formándonos edificando nuestra fe por ejemplo el día de mañana vamos a tener a un sacerdote mexicano que hay un sacerdote joven mexicano proactivo que siempre está también evangelizando a través de las redes sociales así que mañana a las ocho y media vamos a tener este sacerdote querido hermano muchísimas gracias no sé si quieres dejar unas palabras finales de aliento para todas las personas que están viendo esto y las que luego lo van a ver si me permite este el atrevimiento darle un consejo a los católicos claro por supuesto es indispensable la formación es este o sea debería no sé qué palabra utilizar pero es indispensable formarlo y por otro lado la conversión no es que uno ya sea eso católico y ya se la sabe toda como decimos ya no caigo más y ya no caigo más y ya se terminó esto no no la formación y la conversión es diaria es de todos los días y este y así tiene que ser este tenemos que ser nosotros los católicos porque el diablo anda suelto viendo a ver cómo nos saca de esta iglesia así es y lo que hablábamos antes vea que curioso los protestantes que se que de verdad quieren formarse se terminan haciendo católicos y nosotros los católicos no queremos formarnos y al final de cuentas terminamos mucho siendo evangélicos así es y ahí es donde está el problema el problema es volver después a la iglesia católica eso sí es difícil eso es durísimo para las personas que y hay miles de testimonios y los quieren escuchar es muy difícil pero pero sí tenemos que formarnos y y no solamente formarnos también este ayudar a la iglesia a dar catequesis en este sentido en esos temas a mí me gusta mucho cuando hay catequesis y por eso escogí darle a adultos porque les puedo dar apologética y les puedo contar lo poquito que yo he aprendido de apologética y de todos estos temas y ponérselos en la mesa y decirles vea no se dejen engañar ustedes van a hacer la confirma pero después de la confirma aquí tienen todo este montón de temas que cualquiera de ellos le puede servir para comenzar a estudiar y comenzar a formar su propio camino bueno de hecho pues te digo y te dejo la invitación abierta porque como te digo aquí vamos a estar constantemente si gustas si quieres y cuando tengas tiempo ok me puedes escribir de igual forma porque vamos a mantener el contacto allí siempre por por el whatsapp como lo hemos hecho ya a lo largo de dos años si quieres dar acá una catequesis ok que tú creas que sea conveniente sea para todos nosotros los católicos pues tú me escribes me dice y una miguel tengo disponible tal noche para dar tal tema y mira acá las puertas van a estar abiertas porque obviamente como digo es un espacio de formación perfecto me encantaría mucho y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad que nos da y muchas gracias por el trabajo que está haciendo para Dios amén amén mi hermano bueno de verdad que muchísimas gracias a todas las personas Dios los bendiga como siempre digo oremos los unos por los otros oremos por la iglesia oremos por el santo padre el papa Francisco que pues tristemente hay mucha división dentro de la iglesia y vemos como muchos ataques contra el papa seamos una iglesia una iglesia unida oremos por el papa Francisco oremos por las situaciones que están sucediendo en el mundo por allí se me pasó saludar a alguien de Nicaragua vi por allí personas conectadas de Nicaragua oremos mucho por este país que está siendo perseguido los católicos encarcelado los católicos desterrado los católicos ok tenemos el caso de pues Monseñor Rolando Álvarez que fue injustamente encarcelado más de 26 años otros sacerdotes también siguen siendo encarcelados prohibieron las procesiones ahorita en Semana Santa oremos por Venezuela por Colombia por todos nuestros países por el mundo entero porque pues esta guerra de Ucrania con Rusia también tiene repercusiones en todo el mundo y esperemos que no llegue a algo una escalada ya mundial como pues muchos lo predicen el Señor y la Santísima Virgen María pues estén allí siempre cubriéndonos para que pues podamos salir victoriosos de todo esto nos vemos mañana queridos hermanos ocho y media de la noche se me cuidan chao chao hasta luego chau